Tu mal amor Tu malo jugu ovo ake Utrimo povrede Surimo na samere Jer imamo udare Oni što veluju robote Spremamo 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 Naš rerusa Spremamo 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 ¡Nas se luta! ¡Virtimos pobrede! ¡Zurrimos las avenes! ¡Yeprimos lúderes! ¡Obrisco, derruyó robote! ¡Premón! ¡Strebamos! «Strebamos! ¡Strebamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video